Hola, Purita. Hola, Ángel. Él es mi amigo Coqui. Sí, lo conozco. ¿Se conocen? Pero qué increíble, ¿no? Qué chiquito es el mundo. Sí. Bueno, ¿y ya encontraste tu celular? No, no, no. Lo veo por ningún lado. Qué mala suerte. Te advertimos que no vas a sufrir a Pilar, ¿no? Ah, no, 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 no. Ahora te vamos a hacer sufrir a... No, no, pero ustedes no hacen sufrir a nadie. Ustedes son cosileritos, muchachos. ¡Mmm! ¡Pulvericenlo! ¡Desaparétanlo! Peter tiene un trastorno de personalidad dividida. ¿Y tú crees que este video...? Sí, algo bastante, diría yo. Pero en este caso tiene una leve obsesión con Francesca. ¿Y eso es bueno o es malo? Malo, 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 muy malo. Peter necesita cuanto antes tratamiento psiquiátrico. Pero... Parece que mi plan... Está dando resultados. Porita... ¿No es un poco rara esta visita? ¿Sabes qué? Podríamos darnos la oportunidad. No le puedo hacer eso a mi palomita. No me lo perdonaría jamás. Pero si... Si tu esposa ya está muerta, Gilberto... Pero vive en mi corazón, Bertita. ¡Yo necesitaba tu ayuda de verdad! Ya te ayudé, pero ahora tú ayúdame a mí. ¿Qué quieres que haga por ti? Que me dejes ir feliz con Pilar, por favor. Déjame vivir mi vida. Está bien, Joel. Si eso es lo que quieres... Te prometo que no te volveré a molestar. ¿Pudiste hablar con la señora Berta? Ahora mi palomita... Podrá descansar en paz. ¿Qué es acá viviendo la hincha del Boca Junio, verdad? ¿Qué haces? Lo que se ve no se pregunta, Joel. Ah, sí. Siempre fuiste una porretona con aire de grandeza, pero... ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¿Y ahora por qué no quieres hacerlo, Coqui? Es que yo no puedo romper una relación así nomás, va en contra de mis principios No te hagas el puritano, Coqui, que tú y yo sabemos cuáles son tus principios Bueno, tú en ningún momento me dijiste que querías serrucharle el piso a Miguel Ignacio Bueno, serruchar, afanar, ¿cuál es la diferencia? Lo que importa es el amor Bueno, sí, pues, pero... ¿Pero qué? ¿Acaso Miguel Ignacio es tu amigo? No, no lo es, yo sí, somos familia Además Miguel Ignacio solo está utilizando para pasar el rato, no la merece ¿Y tú sí? Coqui, ella podría ser la mujer de mi vida Ayúdame a escribir esa carta Ya, ya, está bien, lo voy a hacer Excelente Chino, Paco, lápiz y papel No, 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 espera, espera, espera No puedo escribir una carta de amor así acá Tengo que estar en el baño para poder inspirarme ¿Pueden dejarme en mi casa? Sube, Coqui Ya llegó el que sí sabe conquistar Nadie le puede decir nada Mírale su camino Ya no llores, nanita Berta, por favor Ay, niño patrincito Un dolor muy grande en el pecho ¿Qué fue exactamente lo que te dijo? Dijo que... Que no me haga ilusiones con él Nunca me hubiera imaginado que don Gilberto era un rompecorazones Aún no logro olvidar a doña Nelly Eso es lo que él dice, pero yo no le creo Esa señora es inolvidable Don Gilberto se va a arrepentir de haberte dejado, nanita Berta Eso espero, niño patrincito Ay, Berta Señora Maldini Doctor Perol Dígame, ¿cómo se encuentra? No sé Todo es tan extraño Ha pasado tan rápido Ni siquiera sé cómo he llegado acá Bueno Lo importante es que ha llegado al sitio indicado Nosotros vamos a ayudarla a entender su comportamiento ¿Mi comportamiento? Yo estoy en perfectas condiciones No, no, señora No está usted muy bien Y yo le voy a demostrar Cómo se encuentra Vamos a ir a buscarla, ¿estás segura? Estoy segura Tengo que aclarar las cosas con Pilar de una vez por todas Moserat, sirve el almuerzo, por favor Sí, señora Francesca Digo, sí, señor Pite Digo, ya no sé qué digo Ya regreso Fer, no, ven Mira, mira esto No, mamá, estoy apurada Me tengo que ir No ¿Por qué no se sientan? Déjeme a solas con Francesca ¿Estás segura? Tengo mucha experiencia con pacientes con múltiples personalidades Oye, pero termina rápido Me muero de hambre Siéntese, por favor Ya, fuera, 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 fuera No, no, tú, 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 siéntate Peter ¿A qué estás jugando? Ah ¿Perdón? A mí no me engañas, Peter Con tu acción de dos caras Yo sé que estás haciendo todo esto Para que te interne, ¿verdad? No juegues con inteligencia Doctor Estrada Es la única forma que podría estar a su lado No sé, hermano, hágame ese favor La necesito y... Está bien Tú ganas, Peter Ordenaré tu internamiento Gracias, doctor Estrada De nada Muchas gracias De nada, de nada Pero eso sí Para ser convincente Tienes que seguir con tu personaje ¿Sí? Así yo te lo quito ¿Entiendes? No, no, no No se preocupe Yo soy un actor en el teatro De la vida Por acá, por favor Siéntese aquí, señora Maldini Por favor Enseguida estoy con usted, ¿sí? Espérenme aquí Otra vez tú ¿Cómo te sientes, Francesca? Acabo de empeorar ¿Por qué estás a la defensiva conmigo? ¿Todavía lo preguntas? ¡Lárgate! Por favor, Francesca No me trates así Mira, si te ofendí en el pasado Te pido mil disculpas de corazón Tú sí estás loca, Carmen Francesca Yo lo único que estoy tratando de hacer Es tender un puente entre nosotras Para reconciliarnos Para hacer las paces Tú no quieres hacer las paces Tú lo que quieres es matarme ¿Por qué dices eso? Todavía lo preguntas Bueno, es que no lo sé Dímelo tú Porque yo me olvidé ya A mí no me vas a engañar Pero antes de que tú me hagas algo a mí Yo te destruyo Francesca, por favor Me dijo Si no la puede Oiga, pero ¿qué es lo que está pasando acá? La señora Maldini atacó a la señora Torres ¿Pero qué le digo, señora Maldini? Usted necesita tratamiento de inmediato Puede hacerle daño a alguien Es más Podría ocasionar un daño mucho mayor De lo que yo pienso Hola, mi amor Hola, Charo ¿Cómo estás? Siéntate que te sirvo el almuerzo No, no, no Hoy almorcé, gracias ¿Dónde? Con un amigo hablando de negocios Ah, bueno Qué bola quemada Ay, no sabes Casi se quema la casa Doña Nelly se manifestó Parece que se puso celosa Porque don Gilberto anda en coqueteos Con la señora Berta Bueno, menos mal que no pasó a mayores Yo voy al baño Porque creo que ya estoy haciendo la digestión Bueno Hijito ¿Y esa carita? ¿Estás bien? No, vieja No, vieja No, no No estoy bien Ay, Joel ¿Qué pasó ahora? Pilar terminó conmigo Hijo Bueno Voy a ahogar mis penas Con Pepe y Tito ¿Cómo que ahogar tus penas, hijo? ¿Qué? Tomando no vas a solucionar nada Joel Ay, lo que tenés que hacer es cambiar Que nunca vas a cambiar A este chico que anda Aprende Don Gilberto Usted y yo tenemos que hablar ¿Cuáles son sus intenciones con mi papito, señora Berta? ¡T Jonah, ¿no? ¡No! ¿Qué pasa a mis tengas? Hola, Pilar Ah, así que te choteó la terapista Se veía venir No, 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 si estábamos mejor que nunca Por favor, sobrino Entre gitano no nos vamos a leer las manos, por favor Bueno, está bien ya En algún momento de repente me confundí Pero ahora Sé perfectamente lo que quiero ¿Y qué es lo que quieres? Esta con Pilar ¿Y qué piensas hacer para reconquistarla? Bueno, lo único que se me ocurre Y lo único que se me ocurre es Dar el siguiente paso en una relación ¿Quieres casarte con la terapista? Es lo que toca, P barrabás Yo la malogré, yo la tengo cardenal Joel, pero tú ya has estado casado ¿Cómo te vas a querer volver a casarnos ya, loco? Pero es para que vea que me interesa de verdad, hijo Está bien, sobrino Si quieres casarte otra vez Ah, mejor arrepentirte por lo que hiciste Que lamentarte por lo que no hiciste No, Pepe, no Mira, de los errores se aprende Y tú ya cometiste ese error ¡No lo hagas! Pero esta vez sí podría resultar También podría ser peor, Joel No sé, ya me estás confundiendo Ya le vamos a qué hacer No, no, no te cases No, si quieres meter las patas otra vez ya No, papá, no le digas eso Ya está, ya está bien Pero hermano, ¿qué va a hacer ya? No, Patricio, no, no, no No, 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 no Chupa, chupa, chupa Chupa que eso te hace razonar ¿Cómo pudo ilusionar a mi nana Berta Y luego simplemente reventarle el globo? Patricito, si me dejas explicarte No, 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 no hay nada que explicar, don Gilberto Todo está muy claro Usted sedujo a mi nana Y luego la rechazó Por segunda vez Mire, no sé si usted se ha dado cuenta Pero mi nana es una mujer maravillosa De buenos sentimientos Lo sé, Patricito Lo sé, es una gran mujer Y me hubiese gustado poder corresponderle Pero mi palomita ¿Su palomita? ¿De qué está hablando? Mi difunta esposa Así le decía yo Palomita Ay, pero si la misma iglesia dice Hasta que la muerte lo separe Y su palomita ya se murió Yo tengo un compromiso con ella Que va más allá de la muerte Entiendo, don Gilberto Y lo respeto En ese caso le pido por favor Que no ilusione más a mi nana Berta Ella no merece que jueguen con sus sentimientos Claro que no Por eso hice lo que hice Yo no quiero jugar con los sentimientos de Bertita Y lo hubiese correspondido Si no fuese Porque mi palomita Se manifestó desde el más allá Don Gilberto Yo no creo en fantasmas Yo sí Bueno, en ese caso Le pido por favor Que no se le acerque más Y le deseo mucha suerte Al lado del fantasma de su esposa Por favor, señora Berta Deje de coquetearle a mi papito Porque si no Mi mamá le va a jalar las patas Mira, Teresa En primer lugar Yo no coqueteo con Gilberto ¡Gilberto coqueteaba conmigo! No se haga Yo he visto cómo mira a mi papito Se le calababa por él Se me nota mucho, ¿verdad? Mi mamá todavía vive en nuestros corazones Sobre todo en el de mi papito Pero Gilberto tiene que rehacer su vida Pero él no quiere O no lo deja Quizás su... De boca para afuera dice una cosa Pero su corazón piensa distinto Y eso lo sabemos las mujeres Mira, Teresa Tienes que pensar en él No en ti O en tu mamá Tu padre Tiene que rehacer su vida Y ser feliz, hijita Yo sé que ese abrazo que viste Se presta para manos entendidas, Pilar Pero te aseguro que entre Joel y yo No ha pasado nada Yo no me creo ese cuento, Fernanda Entre él y tú ha pasado algo Si no, ¿por qué te ayudó con lo de tu abuela? Porque justamente se trataba de mi abuela De mi nona Por eso lo hizo ¿Qué dedo quieres que me chupe? Pilar Te estoy diciendo las cosas como son Joel me respetó mucho Pero sobre todo te respeto a ti ¿Qué significa eso? Me cuesta mucho trabajo decirlo Pero él te quiere a ti ¿Él te mandó? No, él no sabe nada Claro ¿Qué pensaste? Hablo con Pilar y asunto arreglado Si piensas así, entonces estás equivocada Y tú y Joel son tal para cual Yo no quiero estar con él ¿Por qué no? ¿Por qué no? No seas tonta Él es un buen chico, Pilar Bueno, entonces te lo regalo, Fernanda Quédatelo Pero es que él no me quiere a mí Él te quiere a ti, Pilar Mira Yo te prometo que no voy a interferir en su relación Voy a dejar que ustedes vivan su vida y que sean muy felices ¿Terminaste? Sí Entonces Sigue tu camino que yo tengo cosas que hacer Está bien Muchas gracias por escucharme, Pilar Y ojalá le puedas dar una oportunidad a Joel Se la merece El peluchón, el peluchón, el peluchón Para las chismosas El peluchón Los policías El peluchón El peluchón, el peluchón, el peluchón, el peluchón Sí, colega Colega, ¿cómo está? Por favor, envíeme una ambulancia cuanto antes Necesito trasladar a un paciente, ¿sí? Apunte la dirección Ay Ay Ay, qué bien bailas, Peter Muchas gracias, mamá Ay, pobre señor Peter Nunca imaginé que terminaría su día sin un manicomio ¿Qué te dije? La ambulancia ya está en camino Bueno, por fin, entonces vamos a librar de este mayordomo Intrometido Muy bien, señora Maldini Señora Torres Vamos a empezar entonces con la terapia de reconciliación ¿Eh? No creo que eso dé resultado, doctor No sabía que era usted especialista en problemas de control de ira, señora Maldini La señora y yo tenemos problemas irreconciliables Bueno, yo he decidido perdonar, Francesca Y además he aprendido a reconocer mis errores Gracias al doctor Perón Si quiere curarse, señora Maldini Tiene que poner de su parte Está bien, doctor Me pongo en sus manos Listo Con esta carta de amor Purita caerá rendida a sus pies El peluchón, el peluchón, el peluchón De las chismosas El peluchón Los policías El peluchón El peluchón, el peluchón El peluchón El peluchón Va a estar bien, el señor Peter va a estar bien Ya deja de chillar, chiquita, que se va a poner bien, ¿no es cierto, Sergi? Pero por supuesto, Peter va a estar mejor que nunca La culpable de mi desgracia no ha sido tú, Francheca El culpable ha sido el odio Ese odio absurdo que yo sentía por ti Y que no me dejaba ver más allá de mi venganza Por eso, Francheca, te pido perdón Ya no quiero más odios, más enfrentamientos, más dolor Solo quiero... Quiero paz Quiero amor, quiero amistad Muy bien, señor Torres Muy bien Ahora es su turno, señora Maldini Tiene que sacar todo ese rencor Todo ese odio que lleva usted en la mente Tiene 30 segundos Empiezo a contar Uno Dos Tres Vamos La culpa de mis desgracias ha sido tu hija, Claudia Ella me extorsionó Atentó contra mi vida La de los míos Mató a mi esposo Por eso, por eso yo Por eso, por eso yo qué Qué Por eso yo quiero olvidar el pasado, doctor Empezar una nueva vida Aprender a... A olvidar A perdonar ¿De veras quiere usted Una reconciliación? Sí, doctor ¿Y usted, señora Torres? ¿Quiere una reconciliación? Por eso estoy aquí, doctor Muy bien Muy bien Creo que hemos dado un primer gran paso Pero todavía nos queda un largo camino por recorrer Díganme ¿Están ustedes dispuestas a... A seguir avanzando? De todo corazón Sí Sí Y pues, compadre, no estés triste Si hasta te he traído camote frito Hasta don Gil tiene flaca y yo Naca la pirinaca Compadre, yo también estoy solito Pero la distancia tiene esa Monserrat Llevo hace tiempo que estoy solano, compadre Muchachos ¿Pasa algo? Acá pues, sufriendo por ellas, aunque mal paguen ¿Por quién estás sufriendo ahora? Por la misma, por Purita ¿Purita? Yo la quería, Patita Era la gilamba buena moza del callejón Tranquilo, tranquilo Lo que pasa es que todavía no supera que Purita lo haya dejado por mí el Ignacio Come camote, compadre Camote, eso te va a distraer ¿Ah? Camote frito, que te quita las penas ¿Está como la chela? Sí, increíble Muy bien, señor de las Casas Llevaré todos estos documentos a Lucifer Bien ordenado, por favor, Lucho Sí Buenas, buenas, buenas Buenas, buenas Joel, hijo, ¿qué haces acá? Sí, ¿qué rayos haces acá? Eh, tranquilo, ex, oberito No te hagas paltas que no vengo a hablar contigo, ¿eh? Vengo a hablar con mi viejo Eh, viejo Este, quiero pedirte un favor, ¿eh? Necesito un préstamo A ver ¿Cómo sería yo de hombre? Le voy, ¿eh? Le voy ¿Quién me ha mandado solicitud de amistad? A, A, A Quiere ser tu amigo ¿Quién será A, A, A? A ver El rey de A, A, A ¿Anton Atlas Aguilar? Pili, Pili, por favor, escúchame Escúchame tú a mi hijo, él Fernández estuvo acá ¿Qué? ¿Y ahora qué te hizo? ¿Sabes qué hizo? Me hizo darme cuenta de lo mucho que te quiero ¿De verdad? Sí Y... También me hizo pensar en lo afortunada que soy Quiero tener un chico que me cuida Que me respeta Bueno, qué bueno que te diste cuenta Eh, eh, entonces Entonces, Joel González ¿Qué esperas para darle un beso? A mi terapista Mi terapista Terapeuta Terapeuta, terapista mal dicho Ay, es la misma vaga Ay, vení para acá Oh, qué idiota Espero no arrepentirme de esto Buenas tardes Por favor, ¿me da un kilo de huevos? Ah, eh, sí Por supuesto, Bertita Le agradecería, señor Que no me trate como si fuera una amiga ¿Estamos de acuerdo? Claro Señora Berta Con usted no puedo ser indiferente Usted puede Ya lo hizo hace un momento cuando me dijo Que no me haga ilusiones con usted ¿Recuerda? Lo sé Pero he tenido tiempo para reflexionar al respecto Y sacar una conclusión ¿No quiere oírla? Ya lo escuché hace un momento Y no me interesa oír lo que me tiene que decir ahora Igual se lo voy a decir, Bertita Es usted una mujer maravillosa Y si me diera una nueva oportunidad Yo no sabría desaprovecharla Ay, yo no lo entiendo, don Gilberto Primero me termina y ahora pide que le dé una nueva oportunidad ¿Qué? ¿Está usted bromeando? Jamás he hablado tan en serio ¡Ajá! ¡El Anto Natla! ¡Mi profesor de educación física! ¡El de brazos de gorila! ¡Ay! ¿Pero cómo me encontró? A ver ¡Oh! ¡Pero si está igualito! El deporte, pues El deporte te regenera las células ¡Ah! Yo tenía que haber seguido haciendo deporte ¡Ay! ¿Lo acepto o no lo acepto? Bueno, día, reinita ¿Pasa algo, reinita? No ¿A mí no? ¿A ti? Bueno, a ti te pasa de todo, ¿no? Yo no entiendo por qué no haces un poquito de deporte ¿Por qué no sacas músculos, brazos, algo? ¿Se puede saber a qué viene todo? ¿Cómo que a qué viene? No te beses en el espejo, pues, Lucho A nosotras las mujeres nos gustan los hombres con brazos fuertes Con músculo Para que nos defienda A ver ¿Qué voy a hacer? Pues ya es lo que... Ya sé lo que tengo Lo que me tocó Un reverendo de fecio Cuando te pones en ese plan Lo mejor es no hacerte caja Claro Sí Ya regreso Ya, ya, anda Y si quieres no regreses también ¿Por qué no bajas haciendo un poco de sentadillas? A ver si... Ay, mi profesora brazos de gorila Ay, no ¿Por qué me voy a conformar con este de fecio? Si yo puedo aspirar a algo más Ah, no sé Fui a hablar con la señora Berta y le dije que se aleje de mi papita Ay, Teresa, no debiste hacer eso Son órdenes de mi mamá Papá Pero, ¿qué haces de la mano de la señora Berta? La señora Berta y yo Hemos decidido darnos una oportunidad Pero, ¿y mi mamita? Yo sabré explicarle todo a Anelisita Lo único que quiero ahora Es ser feliz al lado de mi nuevo amor Bueno, papito Si tú eres feliz Yo también soy feliz por ti ¿Qué eres feliz ahora? ¡Ay, que vive el amor! ¡Que viva! Muy bien Adulito Ya recogí el nuevo cuadro de mi abuelita Ah, muy bien A ver Vamos a ver Por fin Podré estar al lado De Madan Espéreme Que ya estoy aquí Pero, ¿dónde estamos? Eh, lo mismo que me pregunto yo Madan ¿Dónde estamos? Qué atrevido este hombre Ah, le voy a contestar Soy una mujer soltera Y sin compromiso Mamá, por favor, me has hecho asustar ¿Con quién estás coqueteando, eh? Mamá ¿Qué? ¿Te acuerdas del Antón? ¿Del Antón Atlas? ¿El de cuál? Mi profesor de educación física ¿El de brazo de gorila? Ay, cómo no me voy a acordar Si yo me moría por él ¿Somos amigos de los fans? ¿En serio? Será mejor que ella no piense en eso, compadre Sí, compadre Échale tierra, nomás Mira, purita ya chapó Viaje con Miguel, Ignacio Y no voy a volver contigo Mi amor, ¿y antes has venido aquí? No No, es la primera vez Me encanta Gracias por traerme La primera vez ¿Y antes te han pedido matrimonio? ¿Qué dices? Ah, que quiero saber si antes te han pedido matrimonio O es que esta también va a ser la primera vez Pilar ¿Quieres casarte conmigo? Ya no puedo vivir sin ti Ya no quiero seguir así Todas las noches te recuerdo Mi amor Que te valvo que no te di No desanimen en el favor de la batalla Pero Pero esta no es la clínica ¿A dónde me han traído? Aún un poco me quitaré Todas las engropas Muy bien Muy bien Sí 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 ¿Me podría decir dónde estamos? Estamos desterrados en la isla de Elba ¿La isla de Elba? ¿La isla? ¿Que tú eres Napoleón? Yo soy Napoleón Bonaparte ¿Y usted? ¿Pero yo qué hago aquí hablando con un loco? Por favor Señorita enfermera Aquí ha habido una equivocación Me han traído a un hospital psiquiátrico equivocado No se preocupe Ahorita le vamos a dar su medicina ¿Sí? Es que yo no necesito ninguna medicina No, no No, no, no Yo, yo, yo Yo no, no, no No estoy loco Lo que pasa es que se Se han equivocado de hospital Deben cambiarme Yo no debo estar aquí ¿Dónde debe estar entonces? En otro hospital psiquiátrico donde está Francesca Maldini ¿Maldini? Sí Eh, perdón Eh, señorita Eh, señorita Eh, disculpe ¿Cómo está? ¿Cómo está? Tranquilo No, doctor Eh, señorita Tenga usted cuidado con este paciente Doctor Estrada dice que es un paciente de alta peligrosidad ¿Eh? Gracias Gracias Doctor Eh, dígame Eh, disculpe No, doctor Pero me tiene que cambiar de clínica Así es, doctor Yo también le exijo que me saque de aquí Eh, cómo no, estamos viendo su caso Enseguida lo atendemos Muchas gracias, doctor Siga, síganlo Síganlo Tenemos que tener un aislamiento Sí, sí Entiendo, entiendo Eh, señorita Eh, dile al paciente su medicina ¿Sí? Es que yo no necesito ninguna medicina No, no, no Claro, claro que no Claro que no Este Acompañen al paciente, por favor ¡Pero es que yo no estoy loco! No, yo Tranquilo Es que no Es que yo tengo que salvar a Francesca Maldini ¡Yo no estoy loco! ¡No! ¿Se da cuenta, señorita? Es un paciente de alta peligrosidad No, 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 no Tiene que tener mucho cuidado con él Sí Está muy trastornado Sí Es el beso más lindo que me hayan dado en toda mi vida Gracias, mi amor ¿Mi amor? ¡Qué tan chape! Purita, ¿me puedes explicar qué significa esto? Sí, Purita, ¿no puedes explicar qué significa esto? Bueno, a veces uno tarda en darse cuenta quién es su media naranja, en verdad ¿Yo soy tu media naranja? Tu carta está llena de amor Cada palabra escrita allí tocó mi corazón Ay, Pepe González, si me hubieras hablado así desde el inicio, ya estuviéramos casados ¿Casados? Cuando me entregaron tu carta, no sabía lo que produciría en mí Eres el hombre de mi vida, Pepe González Así, así, suavecito, vamos dos desapretaditos Dale, que dale, que la vida es para gozar Pilar Yo sé que este es un momento muy especial porque hoy tu señorito o novio te pide que pases el resto de su vida a su lado hasta que de la muerte lo separe ¿No? Joel Déjame terminar, pues Yo sé que esto es un lugar romántico, a las chicas le gusta, es más, podría imaginar que esto lo has soñado ¿Me dejas hablar? Ya, un ratito, mirá, por favor, tanta vía para que me digas que sí Joel Mira, te agradezco mucho que me hayas traído acá, me parece lindo, pero... Y además que me hayas propuesto matrimonio Pilar, Pilar, no la hagas larga, Pilar, dime que sí Lo siento, Joel Yo no puedo casarme contigo ¿Escreviste la carta? La escribí ¿Se la diste? Se la di ¿Y cómo reaccionó? No lo sé, yo solo fui al mensajero, no vi el momento en que la leyó ¿Pero la escribiste bonito o no? Sí, sí, lo mejor que pude Entonces no tengo de qué preocuparme ¿Puede bajar? ¿Pasa algo? Pero este hombre ha vuelto del pasado Y se acuerda de mí Y ahora su favorita Que me apuesto, que me apuesto, que me apuesto ¡Mamá! 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 ¿Qué pasa? ¡Masicita! Me quiere ver, me quiere ver ¿Y qué esperas para decirle que sí, p***? Pero Miguel Ignacio se ha portado tan bien conmigo Que una tiene que ser agradecida Tan rápido llegó Pero si él tiene llave ¿Quién podrá ser? Hola, purita